Inmediato, a través de la doctora Kenia González Medina, la panorámica que muestra Granma hoy en medio de este rebrote de la COVID-19. Bien, Yunel, lamentablemente hoy vamos a comenzar nuestra intervención haciendo referencia al paciente fallecido que tuvo la provincia en el día de ayer y nos sumamos al sentimiento y a las condolencias a familiares y amistades de este paciente. Es un paciente de 79 años de edad, perteneciente, o sea, residente en el municipio de Bayamo, un paciente con antecedentes de hipertensión, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémico y un tumor renal. Este paciente ingresa inicialmente por su patología de base con una sexo urinaria en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, precisamente debido a su patología de base de la tumulación renal. Estando ahí, a los pocos días de estar ahí, comienza con manifestaciones respiratorias, se le hace un test de antígeno, el cual es positivo, y se traslada de inmediato hacia el Hospital Celia Sánchez Manduley, que es donde están ubicados los pacientes sospechosos de alto riesgo. También se le indica de inmediato su PCR. Ahí ya, estando en el Hospital Celia Sánchez, a los dos días de estar ahí, pues comienza con agravamiento de los síntomas y pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos. Ya estando en la Unidad de Cuidados Intensivos, se recibe su PCR positivo. Ya el paciente tenía agravamiento de los síntomas. Desde el inicio, el paciente estuvo con tratamiento, el cual se le fue incluyendo. Comenzó con el tratamiento sospechoso y se le fue incluyendo, bueno, el tratamiento de confirmado. Pero bueno, fue deteriorando su salud paulatinamente y por más esfuerzos que se hicieron con el tratamiento y con las maniobras de reanimación, pues fue imposible que el paciente sobreviviera. Y es el paciente que reportamos fallecido. Por supuesto, también el colectivo de nuestro panel informativo se suma a las condolencias a la familia de esta persona. Bien, bueno, en el día de hoy, en las 24 horas, se recibe de PCR, los cuales, de ellas, 42 son positivas. Pertenecientes a los municipios Río Cauto con 1, Cauto Cristo con 3, Jiguaní con 6. De las 6, 4 son de Santa Rita y 2 son de Jiguaní Cabecera. Vayamos con 22, que vayamos, abarca los repartos Galindo, San Juan del Cristo, Latinoamericano, el Valle, Pompita, Palenque, Camelos en Fuego, Rosa la Valle Mesa, Isera, Antonio Guitera, Ciro Redondo, Manzanillo 7, Niquero 2 y Guiúno. Como vemos, sigue siendo el municipio de Vayamos el que abarca prácticamente el 70% de los casos confirmados en la provincia, con una dispersión muy grande en prácticamente todos los repartos del municipio de Vayamos. Hoy la provincia tiene un total de 3.219 pacientes ingresados. Me detengo en esta cifra porque si vemos ya la cantidad de pacientes que hoy tenemos ingresados en los diferentes centros de aislamiento, se ha ido incrementando y tenemos hoy, fíjense, 3.219 pacientes ingresados. De ellos, confirmados activos dentro de la provincia son 486 y 104 en Santiago de Cuba. Tenemos 468 pacientes por concepto de sospechoso y 2.161 por concepto de contacto. Ya el total de confirmados en la provincia asciende a 1.335, autóctonos 1.214, viajeros 121 y llevamos ya 110 en la edad pediátrica. Hemos dado 676 altas en las últimas 24 horas y tenemos recuperados 849 pacientes. Tenemos en Manzanillo, en el Hospital Celia Sánchez Manduley, 3 pacientes reportados graves, estables. No tenemos hoy ningún paciente en estado crítico. Esa es la situación hoy epidemiológica de la provincia que continúa en incremento. No nos dejemos llevar por la cifra que hoy salió. Yo siempre hago referencia a que la cifra está en dependencia de la cantidad de muestras recibidas. Si han llevado la secuencia en días atrás, el número de muestras recibidas era mucho mayor que el que se recibió ayer y por eso también la cifra de positivo aumentaba. Es decir, que el hecho de que hoy estemos reportando 42 pacientes confirmados no significa que esos sean los únicos 42 casos que hoy tiene la provincia de Granma. Esta independencia se va informando en dependencia de los resultados que van llegando en el término de 24 horas. Doctora, muchísimas gracias. Quiero agradecerle por toda esta información de primera mano que acaba de ofrecernos en nuestro panel informativo especial correspondiente a la jornada de este martes. Llama la atención, como indicaba la doctora, más de 3.000 personas ingresadas en este momento en la provincia y esas capacidades ha sido necesario crearlas en centros que se han tenido que adaptar sobre la marcha para poder tener a todas estas personas ingresadas. Justo en este momento yo quiero agradecer a todas las personas que desde la jornada de ayer, desde que concluyó el programa ayer, han estado haciéndonos llegar mensajes, llamándonos a todos para agradecer por las atenciones y la preocupación del personal de salud y de apoyo a la salud en varios centros de aislamiento. Primero, Agnie Martínez envió un mensaje. Estuvo ingresada en el centro de aislamiento de la escuela formadora. Ella quiere agradecer por las atenciones que recibió en ese centro. Rubén Darío y René Reina, dos personas de aquí de Bayamo, que coincidentemente...